La Unión Europea publicó una directiva del año 2013, la directiva 2013-59, que sustituye a la anterior del año 96. En este caso, la protección de la narración natural está mucho más considerada que se había hecho en la directiva previa, dado que la directiva previa no aplicaba a los miembros del público, únicamente a los trabajadores, y se restringía a un título, el título 7 de esa directiva. Esa directiva se transpuso a la legislación española en el Reglamento de Protección Sanitaria contra Relaciones Organizantes y la nueva directiva tiene que estar transpuesta el 6 de febrero del año 2018. Con lo cual, todos los países de la Unión Europea están ahora mismo en esa tarea de transponer la directiva a la legislación de los correspondientes países. Las principales diferencias, lo que señala a esta directiva que deroga la anterior, entonces la práctica es que la directiva, la protección de la narración natural, se extienda a lo largo de toda la directiva, no está circunscrita a un título solo. Incluye la protección del público, que no se había incluido, la protección del público en relación con el radón y los materiales de construcción, y considera también a los trabajadores y al público aquellos lugares de larga permanencia o de permanencia de público también, que tienen la misma legislación que las viviendas. Se dan niveles de referencia para iniciar acciones de remedio en lugares de trabajo, en las viviendas y los lugares de permanencia del público. Y luego se insta a que los Estados miembros pongan en marcha un plan nacional de radón. Ese plan nacional de radón tiene una serie de requerimientos con objeto de que se reduzca el riesgo de la exposición al radón, que sabemos todos que el riesgo es la producción de cáncer de pulmón. Y tiene en cuenta tanto los trabajadores como los mismos del público.